Este baile no hay salida que corre el tiempo Muy buenas tardes a todos Hoy voy a hablar poco ¿Y sabes por qué te digo que voy a hablar poco? Porque hoy nos vamos a centrar en el programa Perdiendo Peso Con imágenes y transformaciones de nuestros alumnos O no me vas a decir que cuando entras a Facebook o al Instagram Y ves esas transformaciones no te detenes y miras Vamos a arrancar con imágenes y también testimonios Porque sé que también lo ves y los escuchas Vamos a empezar con imágenes de nuestros alumnos de Perdiendo Peso Ahí van Mientras que estás mirando las fotos y estás asombrado Y quizás vos decís yo también puedo lo leerlo Yo te cuento y ya lo sabés porque siempre lo desarrollamos en este mismo programa En este mismo bloque Que el programa de pérdida de peso compite venir 5 días a la semana Y vos me vas a decir no es mucho Si yo te contesto Según la creación del programa y la estructura que hoy en día Lo que hace falta para lograr un adelantamiento sustentable Es entrenar y darle estímulos a tu cuerpo todos los días Vos no podés entrenar un día y parar dos y a ti Una de las consignas del programa creado por el profesor Tito Iturreaga es entrenar los 5 días a la semana Y te cuento también, mientras estás deleitando con estas fotos Que todos estos cambios se logran por la perseverancia La conducta y la voluntad de nuestros alumnos Y obviamente la guía, la dirección, los consejos y los aportes Toda la contención de los profesores del programa Y el profesor Iturreaga Bueno entonces te cuento El programa Pérdida de peso tiene 5 veces a la semana Con horarios que vos podés elegir de acuerdo a tus horarios de tu elección En cualquiera de las dos sedes Tenés horarios a la mañana Tenés horarios a la siesta como viste recién Tenés horarios a la tarde y a la noche Y hablando de noche El último turno es a las 22 horas por ahí Para que no busques una excusa De que estuviste trabajando De que no tuviste tiempo 22 horas en el horario y en el gimnasio Santa Fequina, Río Davia Perdiando peso sport Que es exclusivamente para hombres Aparte, por otro lado Tenés 3 de abril, 15, 25, 22 horas Que es perdiendo peso para todos Te cuento que contás con el aporte nutricional Que va incluido en el arancel mensual Es decir, que no tenés que abonar ningún plus adicional Entonces, enlaces 5 veces a la semana Horarios de elección Aporte nutricional Aporte también de las charlas didácticas Educativas que da el profesor y que es tu reada Así que yo me callo Me dejo acá A que sigas viendo los testimonios De nuestros alumnos de Perdiendo Peso Estamos acá con Débora y con Vanessa Que son alumnas de Perdiendo Peso Nivel 2 Y ella les va a contar a ustedes Cuántos kilos ya llevan bajados Yo la llevo bajado 16 kilos La clase es súper divertida Los profes son súper buena onda ¿Vale? Hola, yo llevo bajado 8 kilos Y me encanta este horario Venimos de 9 a 10 porque me encanta el grupo Y porque es el horario que me queda bien Y no te olvides que tenés dos sedes Una variedad de horarios increíbles Una atención con la nutricionista Y además podés repetir todas las veces que vos quieras la clase durante el día Así que no pienses más, no pierdas más tiempo Y te esperamos acá en Gimnasio Performance A esta altura creo que te tenés en claro lo que es el programa Perdiendo Peso Puedes contarle a tus amigas, a tu mamá, a tu tía, a tu vecina A cualquier persona de que el programa Perdiendo Peso Es un programa fácil y sencillo de hacer Pero para cerrar y dar el broche de oro Vamos a dejar que el profe Ituturea Que es el creador del programa Perdiendo Peso Nos dé su consejito, su aporte, su sugerencia Y te cuenta Así que lo vemos y lo escuchamos Cuando nos proponemos a perder peso No tenemos que olvidar Que al mismo tiempo del procedimiento Del proceso de pérdida de peso Tenemos que ganar masa muscular No es el término voy a perder por perder Imaginate un tsunami El tsunami viene y lleva casas, árboles, edificios, autos Lo mismo pasa con el cuerpo Nosotros tenemos que discriminar Perder grasa, bajar el peso en grasa Pero ganar masa muscular Esa es la consigna Número uno del programa Perdiendo Peso No es solamente perder por perder Sino al mismo tiempo ir transformando Esa es la palabra La transformación de tu cuerpo Perder grasa, ir desgrasándote Y al mismo tiempo tonificar la masa muscular Que no vas a quedar con mucho tamaño Simplemente al bajar de peso Como hay un arrastre, entre comillas, de la masa muscular Tenemos que preservar haciendo ejercicios después Bueno, nos vamos despidiendo Pero no sin antes recordarte lo que habíamos hablado el jueves pasado La semana pasada Se trata de las carreras EFI Que significan Escuela en Formación en Fitness Que en este año 2019 arrancan con sus dos carreras importantes Tenés para anotar la primera Sábado 16 de marzo Se trata del instructorado en Personal Trainer Te estoy avisando con tiempo, te falta poquito Y te quedan los sextos días de enero Para poder inscribirte sin abonar inscripción Es decir que vas, te inscribís solamente abonando el arancel mensual Te recuerdo entonces, Personal Trainer Sábado 16 de marzo Por otro lado, vos por ahí que tenés el sueño de pararte en una tarima Y dar clases en una playa En una escuela Dar clases en un evento O por qué no, en tu gimnasio Tenés la oportunidad de inscribirte Al instructorado de Aeróbica y Fitness Grupal ¿Cuándo se va a dar ese curso? El sábado siguiente El sábado 23 de marzo Ahí en Imágenes tenés el contacto Tenés la phone page Para cualquier consulta Así que te esperamos Antes de irnos Quiero contarte algo súper importante Que a vos del otro lado te va a interesar De qué se trata De que este sábado A las 18 Entre las 18 y las 20 En el gimnasio de 3 de abril Vamos a contar con un 50% de descuento Para todas las actividades Es decir, vos vas, te inscribís Desde las 6 de la tarde hasta las 20 Y pagás solamente el 50% de la cuota En cualquier actividad que tiene performance Así que es tu oportunidad Y también para los alumnos regulares Que nos vienen acompañando siempre Con un importante descuento en su cuota mensual Así que te espero este sábado Entre las 18 y las 20 Y pagás solamente el 50% de la cuota Así que te esperamos Y también a las 18 Hay una clase súper 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 divertida Así que no te la podés perder Este baile no hay salida Que corra el tiempo